Lo que me llamó la atención es la cantidad de psicólogos que me destacaron en el tema Salgo. Que, no sé, es un tema, bueno, tiene algo que ver con dejar adicciones y salir y qué sé yo, pero me llamó la atención cuando, o sea, la de la tercera persona psicóloga que me lo decía, que es lo que no me imaginé, si bien va por ese lado, no me imaginé que iba a repercutir en eso. Sí, es verdad, hay gente que te dice, tenemos un grupo de atoyú en ciertas cosas, es verdad, y te dicen, no, ese tema, ¿qué pilas nos pone? La música, bueno, pero la letra sobre todo, lo que dice. O sea, como que se ve que llega de alguna forma que uno por ahí no nos espera, y sin embargo, y como dice todo, pues llega en ciertos, por endijas, se mete por lugares raros. Sí, sí, vamos a sacar una versión para Editorial Paidós y Editorial Amorortu, como las ediciones, como los libros de Freud, con tapa verde vamos a hacer.